¿Qué me estará pasando? Yo, que no me siento nada bien, creo me estoy volviendo loco Dicen que es por tu querer, por las noches ya no duermo Solo pienso en ti mujer, dicen que no soy el mismo Loco, y que es por tu cariño, que yo te deje de querer Loco, dicen que yo estoy totalmente loco Que si estoy solo pienso que te estoy besando Pues que me digan si te quiero tanto, tanto Loco, porque te quiero, porque te amo, yo estoy loco Que me digan que te quiero tanto, tanto Si me piden que te deje, yo me volvería más loco Loco, dicen que yo estoy totalmente loco Que si estoy solo pienso que te estoy besando Pues que me digan si te quiero tanto, tanto Loco, porque te quiero, porque te amo, yo estoy loco Que me digan si te quiero tanto, tanto Si me piden que te deje, yo me volvería más loco Que me digan si te quiero tanto, tanto Tienes que 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 te quiero tanto, tanto